Los ángeles malagueños de la noche han perdido el 20% de las donaciones que recibían hasta ahora, a raíz del escándalo en el que se ha visto envuelta su gestión. El que fuera secretario del colectivo presentó el pasado agosto una denuncia en contra del ex tesorero de la Asociación Sin Ánimo de Lucro. Le acusaba de haber sido el presunto autor de facturas falsas y desvío de fondos de las dativas destinadas a la construcción de un comedor social, a otros fines particulares. Los gestores del colectivo han asegurado este miércoles, frente a los medios de comunicación, ser víctimas de la rumorología. Sus cuentas son transparentes y están a disposición de quien quiera verlas, han afirmado. La cuenta del ladrillo, dice el denunciante, tiene continuos traspasos. Eso es rotundamente falso. La cuenta del ladrillo, a 31 de agosto, tiene 151.122 euros en una cuenta de la Caixa, que también está ahí. Y, además, hay otra en BBVA, que hay algo más de 3.000 euros y que está abierta con ese mismo fin, para poder solicitar ayudas sociales. Estas son las cuentas de Ángeles Malagueños. Si necesitáis… Hemos traído porque, claro, el informe entero de la asesora fiscal era muy voluminoso y creíamos que innecesario. Estas son las cuentas de Ángeles Malagueños a 31 de agosto. No falta un euro, no hay traspaso de cuentas, nadie se ha llevado nada. Actualmente, la organización cuenta con 162.000 euros en sus cuatro cuentas bancarias. De ellos, más de 150.000 se reservan para la construcción del comedor social. Y en su gestión diaria, dispone de un superávit de 700 euros, de acuerdo con un informe de la asesora fiscal que le audita las cuentas. La asociación tiene previsto querellarse contra el exsecretario que denunció al que fuera tesorero por revelar secretos y apropiarse de información confidencial. Además, el abogado de la organización prepara otra acción legal contra un ex colaborador por injurias y calumnias. Una rumorología que ha estado en la calle, en el entorno de esta asociación durante dos o tres meses. Y estas personas se han hecho eco y yo creo que sin encomendarse en el dios ni al diablo se han ido a juzgar. Simplemente eso, penalmente eso es relevante. Yo pienso que no, estoy absolutamente convencido. Pero que un poco por aclarar que los estatutos de la asociación también permiten la recaudación económica. Y esa recaudación económica es la que nosotros hemos analizado de la mano de la asesora fiscal y es impecable. Los ángeles malagueños de la noche dan de comer diariamente a 2.500 personas del total de 5.000 que comen en la capital gracias a donaciones anónimas.